¿Qué tal? Me acaba de llegar este juego Santorini y vamos a hacer un unboxing. Santorini es un juego diseñado por el Dr. Hamilton, el cual es matemático y maestro al mismo tiempo. Bueno, ya desde hace mucho tenía ganas de un juego abstracto y Santorini es uno que me llamó mucho la atención, especialmente por cómo se alcanza a ver visualmente. Vamos a verlo más a detalle una vez que lo logre abrir. Bueno, vamos a quitarle primeramente la tapa. Ahora, algo que debo de advertirles es que esta es la versión producida en masa. La versión anterior, la de Kickstarter, contenía ya una expansión que en este caso no vamos a tener y traía una basecita que solamente ayudaba visualmente a darle la ilusión de una isla, ¿no? Traía agua. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene. Lo primero que nos encontramos son las cartas de dioses, que más al ratito voy a hablar de ellos. Aquí tenemos todas las piezas. Podemos ver que tienen una muy buena calidad. De hecho, esto fue una de las cosas que mejoraron en esta versión. La calidad de impresión 3D, precisamente, tanto de las figuritas como de las bases. Se decidió cortar algunas cosas, por ejemplo, la base de agua, para mejorar la calidad de impresión. Y creo que se alcanza a... sí, es suficientemente buena. La verdad, las figuritas tienen mucho detalle. Y todas las piezas se ven bien y no traen, la mayoría no traen rebabales, así que queda cuando terminas de imprimir 3D. Y aquí están las famosas tapitas azules que le dan esa apariencia al juego. Aquí tenemos la base. Tenemos el tablero de juego. Tenemos el instructivo, que en este caso está en francés. Tenemos este otro instructivo en inglés, con las descripciones de todos los poderes de los dioses. Si se fijan, la forma para jugar es solamente este pedacito. Todo lo demás son descripciones de los poderes. Y es que precisamente eso es lo que hacen los dioses. Los dioses nos van a brindar unas reglas especiales para cada jugador. Son bastantes dioses y por juego únicamente vas a usar uno, el cual te va a permitir modificar un poquito las reglas. Ya una vez que dominas el juego, para darle variedad y para aumentar el desafío también. Y como podrán ver, una vez terminado el juego, se alcanza a apreciar por completo la islita, lo cual le da una apariencia muy bonita al juego. Y como se los prometí, aquí hay algunos de los diferentes dioses que van a permitir construir de manera diferente, moverte de alguna manera especial y demás. Entonces este juego tiene bastante rejugabilidad. Una vez que hayas dominado, el juego va a ser. Esperen próximamente la reseña del mismo. Bueno, como pueden ver, Santorini es un juego muy bonito desde componentes a ilustraciones. Este estilo caricaturesco que le dieron a los personajes me parece bastante bonito. Debo decir que me decepciona un poquito que la nueva edición ya no traiga la expansión. Sin embargo, lo puedo entender. La compañía quería que el juego fuera más accesible y que se pudiera encontrar en tiendas departamentales, supermercados y que pudiera ser competencia contra juegos más conocidos. Entonces, el quitar la expansión reduce el costo de producción, lo cual lo hace un poquito más accesible. Cabe decir que Santorini es un perfecto ejemplo. De cómo un juego, a pesar de ser muy sencillo, con buen arte y buenos componentes, puede resaltar muchísimo y elevar su estatus. Eso sería todo. Hasta luego. Muchas gracias.